¿Qué significa la atracción para la gente? No sé qué locura tiene, qué manía tiene, además de decir chivo, él no habla si no habla de alguien que algo le hizo. Estará vendido, cacho, usted sabe cómo es esto. No, no, pero quiero decirle, él ya es un catálogo, es como un coche de Fórmula 1, como una campera de... Como la Mole Mole. Claro, pero más la Mole... Está vendido. Sí, una pregunta, Carlos. ¿Sigue Carlos Bazzaretti como Secretario de Turismo? ¿Cómo se plantea la situación política, cortito, sin ahondar demasiado? Carlos Bazzaretti es feliz siendo Secretario de Turismo. Ojalá siga siendo feliz. Bien. Es una respuesta política. Ya está, me ha reducido imposible, ¿no? Es una respuesta política. Muy política. Pero que tiene una intención muy clara, porque es su deseo. Él ama esto. Y uno se enamora. Realmente yo he sentido una cosa, un hecho muy particular que lo voy a tratar de decir a través del programa y que ya lo digo en la apertura del programa. Una cosa muy... Él me vendió lo que realmente él siente y yo lo compré. Exacto. Entonces esto, como normalmente parece que estamos quedando bien todos, porque está el señor... No, 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 pero es verdad. No, no, no. Yo estoy aquí por él. Entonces estoy diciendo lo que realmente siento que es. Estoy con mi hija. Y realmente vengo a hacer además lo que es mi vocación real hoy. Con la misma pasión con que he puesto en el momento de debutar. O tal vez más, porque ahora tiene uno la responsabilidad de una historia. Pero bueno, eso sí, hay que decirlo. Hay que decir lo que uno siente, no tiene por qué ocultarlo. Bueno, para mí ha sido un gusto. Estamos permanentemente en contacto. Cuando volvamos o cuando estemos aquí en Carlos Paz, lo vamos a ir a visitar a la radio. ¿Cómo no? Con nuestras cámaras. Vamos a mostrar a la gente del sur de la provincia de Santa Fe, Cacho Fontana, trabajando. Para mí ha sido un placer enorme. Yo tengo también mis años, Cacho. Y yo he crecido, como le dije de entrada, con usted, con Héctor Larrea. Para mí han sido siempre las personas que han explicado y que han exportado lo que es el profesionalismo en esta querida y vieja profesión de locutor y de conductor del programa. O moderador, como quiera llamarse. Así que, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Carlos, por haber traído este fenómeno aquí a esta mesa. Gracias por todo lo que hace por la gente de Buenas Ideas Contenidos en el sur de Santa Fe. Y bueno, no me queda otra que seguirlo y verlo y estar agradecido nuevamente por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a usted y que el sábado 8 disfrutemos los dos un aniversario suyo y que debuten Carlos Paz. Brindamos nuevamente. Otra vez. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos los momentos. Muy amable. Nos estamos yendo. Vamos, continuamos con el programa, pero quédese con la imagen de Cacho Fontana y del contador Carlos Cesaretti. Esto ha sido otra parte más de nuestro programa, edición especial verano, temporada 2011. Qué placer, esto es un lujo que realmente pocas veces uno tiene en esta mesa. Paz. 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 ¡Gracias!